La empresaria Gina Calderón mantiene al tanto a sus seguidores sobre la salud de su mamá, luego de haber mostrado unos días anteriores que se encuentra hospitalizada después de haber contraído dengue. En su momento dijo que estaba en la unidad de cuidados intensivos, pero por su mejoría había pasado a una habitación de piso, pero la tranquilidad les duró poco. La influenciadora reveló por medio de sus historias de Instagram a sus más de 600.000 seguidores que Mary, su madre, tiene líquido en los pulmones por lo que de nuevo debe estar en la UCI. Entre lágrimas, tanto Gina Calderón como su mamá demostraron la difícil en momento que están enfrentando como familia, puesto que en vez de continuar con su recuperación deben prestarle mucho más cuidado a cómo se comportan sus pulmones. Se van a volver a llevar a mi mamá para la UCI de adultos, pero yo quiero que ustedes le manden buena energía ya que los días van a volver a este cuarto, comentó la creadora de contenido desde la habitación del hospital donde se encuentra su mamá. Además habló sobre el trato que han recibido, lo que me preocupa actualmente y de paso les pidió a sus seguidores compartan buena energía para la pronta recuperación y mejoría de su mamá, por lo que quienes le siguen no tardaron en reaccionar y dejarle mensajes positivos. Comentarios como yo les digo que me parece una falta de respeto porque tenía a mi mamá en la UCI, me la sacan, la traen para acá y ahorita llega el doctor y dice que está muy mal, que se la tienen que llevar para la UCI de adultos, entonces para qué la sacaron, dijo Gina. Finalmente con los ojos llenos de lágrimas y tras mostrar a su madre afligida mencionó, me hubieran dicho desde allá que mi mamá tenía líquido en los pulmones, no ponernos en estos, dijo Gina Calderón. ¿Qué opinan ustedes?